Nosotros nos sentimos llenos, plenos, todos, todos, cuando los chicos salen y nos cuentan de sus vidas, cómo van en libertad, conseguí un trabajo, estoy trabajando de mozo en tal lado, o me puse con mi tía en una pizzería y estamos tan agradecidos, y todo el tiempo agradecimiento a todos mis vidones, y a veces cada uno de los que salen tiene su preferida o su preferido o su confidente, entonces nosotros nos intercambiamos todas esas informaciones, y nos llena de, la verdad que nos conmueve, porque ves que da resultado lo que hacemos, al margen de que, bueno, vos conocés las cifras, el nivel de reincidencia en los pabellones de rugby carcelario se reduce a casi el 5,5 y pico por ciento cuando los niveles de reincidencia en general y reiterancia están en el casi 70 por ciento, ¿no? Así que esto ya es un gran logro. Igual, si tengo un segundo más para meter un bocadillo, te quiero decir que la realidad nuestra es una realidad distinta a la de Espartanos, o a la realidad de Cambio de Pasos, que trabaja en Mar de Plata con la unidad de Batán, Espartanos trabaja con San Martín, más allá que tiene en todo el país, no sé, por así decirlo, sucursales. ¿Por qué? Porque ellos tienen en la misma localidad, pueden hacer el seguimiento. Nosotros trabajamos, en estos momentos hay dos chicos de Tandí, el resto es con Urbano, y el seguimiento nos cuesta mucho hacerlo, esa es la verdad. Cada proyecto de estos tiene su realidad, nosotros tenemos este, y bueno, de a poco lo vamos a ir cambiando, porque lo tenemos en mente, por lo menos. Pablo, me decías cómo va a pasarla entonces, se van a certificar los cursos que ya se vienen haciendo, desde el UNICEN dentro del penal, y se van a ampliar, se va a ampliar la posibilidad entonces del estudio, esto me imagino que ya es para el 2022, para el año que viene. Sí, 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 2022. Bueno, hay proyectos de emprendedurismo, conservas de algún tipo de productos, tecnicaturas, en fin. Yo quiero destacar dos cosas. Bueno, si no nombro a Mesa Solidaria, Claudia Caballero se enoja. Así que, primero a Mesa Solidaria, que también hizo de nexo en esta conexión con la universidad. Después a la universidad, a la universidad, porque tener al rector, a la vicerectora, a la universidad, al secretario de extensión académica, al, no sé si es director, presidente del cargo de la universidad barrial, a los chicos de derechos humanos, todos en la unidad, fueron a firmar a la unidad. Es decir, habla de, no solamente de una humildad, de una casa de altos estudios y de sus dirigentes, de ir allá a firmar, se lo pedimos especialmente para que conozcan en el territorio a quienes van a beneficiar, ¿no es cierto? Y creo que fueron, se fueron con una lindísima impresión de todos. Y otro agradecimiento muy especial al servicio penitenciario que facilita todas estas cosas. De alguna manera, y esto es con el sentido literal de la palabra, es el que abre las puertas, es el que abre las puertas de la unidad, entendiendo con una también gran apertura mental que esto es bueno para todos.